que hubo muchachotes acá transmitiendo en vivo vamos a correr una corredita en un multiplayer les debo la cámara para que me vean que lindo que soy vamos a correr con un antedobo picante acá vamos con la ferrari es un molto lindo cuadro vamos a choc 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 ahora tengo que poner un botón picante Amigo rojo Son bastante suciosos para jugar Vamos a la barrera para frenar Ok, corre con Ferrari es chido No, 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 no Me pegué un palo tan ridículo Con una boluda que no me entiendo de zapatos Ay, me pegué, soldador No, mirá donde me vengo a pegar el palo Termino la carrera No, mirá donde me vengo a pegar el palo No, mirá donde me vengo a pegar el palo Vale, vale, vale Vea Chuchi lo que va escribiendo me parece allá ¿Qué es eso? ¡Shh! 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 Hay, cuando me moví. Ah, que se parante. Un poquito. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Ah, ya. Cu, cu, cu cu. Un poquito. Ah, ya, ya. Un poco. Un poco. Esco. Gracias por ver el video 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 No porque mi cuenta no vas a borrar nada de mi cuenta Yo lo vuelvo a publicar ¿Cómo? Porque está en la nube ¿Qué nube? En la nube pero... Te voy a subir todo eso a una nube ¿Qué? 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 Toma? ¡Ah! ¡Ahí, el manejado de noche! ¡Ahí es donde pasó este gatillo que se entraba! ¡Ahí es donde pasó este gatillo que se entraba! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah ¡ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!